No diagnostiques con cefalometría. No planifique tus casos ortodoncios con cefalometría. La cefalometría no es un método confiable para diagnosticar y planificar tus casos de ortodoncia. Las maloclusiones son fenómenos que se expresan en cinco dimensiones del espacio. La cefalometría solo te expresa dos. Recuerda que el principal objetivo de tratamiento ortodóxico es la estética facial. Y si quieres diagnosticar y planificar tus casos clínicos de manera fácil, rápida, simple y sobre todo seguro, tienes que hacerlo con el análisis facial, la valoración del tejido blanco. Es el tejido blanco que te va a indicar si hay que extraer o no hay que extraer. Hay que retruir, hay que protruir, hay que instruir o extruir, expandir, contraer. Si es que eso está con rotación horaria o antihoraria, pruebas funcionales. Si vas a tener que anclar, si vas a usar tornillos, si vas a usar control vertical, si vas a hacer qué tipo de bracket, qué torque de bracket. Es el tejido blanco quien te va a indicar todo eso. Eso no significa que no debamos solicitar la lateral del cráneo. Sirve para evaluación inicial y final del tratamiento ortodóxico. Sirve para evaluar las vías aéreas, las estructuras anatómicas sanas o si estas tienen alguna patología. La lateral del cráneo se solicita de manera obligatoria junto con la panorámica. Es la documentación mínima radiográfica indispensable para todos los casos de ortodoncia. Te invito a participar en nuestro 18º grupo del Diplomado Internacional de Ortodoncia Individualizada de Puma, cuya clase inaugural va a ser el día miércoles 23 de octubre a las 7 de la noche de ingreso libre. Dejándonos sus nombres y apellidos en el número basado acá abajo. Las clases son envío en directo para que a pierda sea resuelta al instante. No son clases grabadas. El costo es 100 dólares de emisiones y 20 de la matrícula. ¡Te esperamos!